Gracias muchachos, que chiva, se la han erguido No muere, si hayan verdes presentes, que puta Un poema, más que letra, se titula Estigma y los quiero ir ahí dándose en pata, que puta Un poema, más que letra, se titula Un poema, más que letra, se titula Estigma y los quiero ir ahí dándose en pata, que puta Un poema, más que letra, se titula Un poema, más que letra, se titula Un poema, más que letra, se titula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!